Vive la adolescencia con conciencia No le digas no lo hagas, dile cuídate Bueno, hoy estamos aquí haciendo acto de presencia de la Fundación Social Caroní de la mano de la Alcaldía Socialista Bolivariana de Caroní realizando la decimocuarta conferencia sobre el embarazo en adolescentes aquí de la mano del Poder Popular con el Consejo Comunal Villabahía II en específico con la mesa de protección de niños, niñas y adolescentes bueno, se le está creando conciencia a los chicos en primer lugar sobre lo que es un embarazo en adolescentes sobre las infecciones de transmisión sexual y sobre lo que son los métodos anticonceptivos dejando el mensaje principal que vivan su vida antes de dar vida a otro ser y que aprovechen el tiempo, no es momento de un embarazo Es importante hablar de estos temas porque estos temas son muy tabú tabú significa que no se hablan abiertamente sobre estos temas ¿Alguien ha hablado con sus papás sobre los métodos anticonceptivos? Levante la mano Muy pocos, ¿verdad? Y es un tema importante porque actualmente hay muchas niñas menores de 19 años que están saliendo embarazadas entonces por eso es importante hablar sobre estos temas Estos jóvenes los estamos capacitando para llevar este conocimiento a sus padres a sus amigos ya que por medio de muchos amigos pueden caer en las enfermedades venerias Le damos muchísimas gracias a la Fundación Social Caroní al alcalde José Ramón López al equipo político de la UBCH y a todo el eje atlántico a la Villa Bahía porque esto es un piloto Yo aprendí que hay que ser mayor de edad para embarazarse y también se tiene que tener mucho cuidado Bueno, yo aprendí que debemos usar nuestros preservativos o condón para prevenir los embarazos precoces y otras enfermedades de transmisión sexual Y aprendí que para tener relaciones sexuales hay que usar preservativos Que hay que usar anticonceptivos más que todas las niñas para prevenirse del embarazo Yo les voy a decir un consejo a las niñas que no tengan relaciones sexuales que disfruten su juventud y que se cuiden Te invitamos joven a que te cuides cuídate, disfruta tu juventud porque el embarazo no es para los menores de edad no es para los niños porque sería un niño criando a otros niños estudia, prográmate y saca la patria el futuro te necesita, la patria te necesita Los invitamos a todos a que se cuiden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!